¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Huevos el que diga que no! ¡Suscríbete al canal! 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 Con menos diamantes yo creo que Nos hubiera salido vale gente tal vez En un tercer giro nos salga pero yo no lo puedo Realizar además la idea es que nos salga al primero O al segundo vale gente entonces vamos a ver El tercer y último patrón a ver como nos va Listo gente estamos Iniciando de Sion acá en lo que andré haciendo pues Este tercer y último patrón a ver como Nos va aquí ya si tengo lo que andré haciendo pues Buenos diamantes entonces ya no necesariamente Tengo que recargar pero bueno Vamos a ver si este tercer y último patrón Nos funciona a veces suele servir a veces No pero bueno como les repito esto También tiene tanto Porcentaje de suerte o sea tanto Tanto patrones Como recomendaciones como suerte Tienen un papel importante dentro de lo que andré haciendo Pues esta ruleta así que no el 100% De las veces se asegura que con los patrones O con las recomendaciones les vaya a salir Porque también depende un poco de la suerte Entonces simplemente estas recomendaciones y estos Patrones que le doy son para que les ayude A que esa suerte pues se vea Beneficiada vale gente pero bueno vamos a ver este Tercer y último patrón que cosa sería En eliminar la caja de arma de los portadores Y eliminar el ticket de look royal Le vamos a confirmar y vamos a ver como nos va En lo que andré haciendo pues este primer giro A lo mejor esta ruleta está muy muy difícil A lo mejor pues ya es mi cuenta Bueno nos acaba de salir otra vez lo que andré haciendo Pues esta caja de por acá Y vamos a dar el último giro a ver como nos va A ver si nos da algo interesante Y no nos va a salir nada bueno Igualmente gente pues recuerden Que Garen últimamente está bastante Bastante estafa vale gente Si ustedes siguen otro patrón que les haya servido Pueden dejarlo igualmente lo que andré haciendo pues En los comentarios Así nos ayudemos entre todos Para que Garen no nos estafe tanto Pero bueno gente si ustedes igualmente Quieren utilizar cualquiera de esos patrones Lo pueden hacer y lo pueden dejar en los comentarios Para que pues las demás personas Digan bueno me va a riesgo a probarlo A ver como nos va Y si ustedes siguen otros patrones Pues déjenlos de igual manera Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse aquí a la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo un canal de segundario Tengo un canal de TikTok Y que ahora que te busquen Que hay un buen evento Y es más semanal Además de que ahora que te busquen Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau